Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, soy Santi, bienvenido a mi canal Mundo Cripto y más. Hoy de nuevo quería volver a hablaros de este gran proyecto GetGras, como un entusiasta del mundo blockchain es uno de mis proyectos favoritos en el cual depositó mucha confianza y creo que tendrá un crecimiento muy importante. Hoy simplemente quería resaltar unos tweets que han ido publicando en su cuenta de Twitter, esta es su cuenta de Twitter como podéis ver la tienen verificada y esto es lo que nos cuentan en su tweet fijado. ¿Alguna vez te has preguntado para qué más se puede utilizar el ancho de banda del proxy? OpenApp lo usa para extraer datos de idiomas, pero ¿para qué lo usaría alguien como Walmart? O Motorola, o Metro, las empresas más grandes del mundo quieren saber una cosa, ¿qué cobrar? Así es como pueden averiguarlo. Aquí en este otro tweet nos dicen, nuestra lista de espera móvil ya está disponible. Y con GrassMobile puede ganar puntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre que su dispositivo esté conectado a Wi-Fi o planes de datos 4G, 5G. Dirígete a headgrass.io o agregar tu correo electrónico y asegurar tu lugar. Al cual yo les respondo. Seguimos apoyando este gran proyecto. De momento he ganado estos puntos que en el futuro igual a token igual a dólar. No regales tu ancho de banda que te sobra sin descubrirlo, amigo. En otro tweet, ¿qué harías con 30 dólares extra al mes? En este otro tweet, ¿qué pasaría si le dijéramos que nuestra extensión web podría generarle hasta 900 dólares al año de ingresos pasivos? Demasiado bueno para ser verdad. Siga leyendo para obtener detalles sobre cómo puede maximizar su compensación por ser uno de nuestros primeros usuarios. Os dejo un fragmento del primer vídeo que subí hace un mes. Grass, The Wind Network vende tu ancho de banda sobrante a cambio de tokens. Un proyecto blockchain que permite descentralizar procesos de internet y en este protocolo te permite compartir el ancho de banda de internet que no usas. Por ejemplo tenemos 300 megabits por segundo lo que sea que contratas muchas veces no utilizas ni la mitad y este protocolo te permite venderlo me parece una idea brillante. Seguiré subiendo información de este proyecto os dejo mi enlace de invitación, enlace para descargar la extensión en Google Chrome y un navegador Kiwi Browser que si no lo conocéis os va a gustar este navegador porque permite instalar cualquier extensión en tu teléfono móvil como que fuese versión escritorio de un ordenador. Espero que os guste este tipo de contenido si es así regálame un link suscríbete al canal activa la campanita os deseo mucha suerte amigos.